¡Suscríbete! De esta forma, del 1 al 11, Irán, dirigido por Plata. Bueno, con la número 1 será para Agüero, la número 2 para Villegas, la número 3 para Palacio, la número 4 para Villanueva, la número 5 para Tamalet, la número 6 para Tormann, Bowen con la 7, la número 8 para Bares, la número 9 para Juan Manuel Abaca, la número 10 para Bruno Pesela y la número 11 para Juan Pablo Sheffer. A ver, Bruno Pesela, el otro día cuando lo transmitimos, el otro día no, hace un tiempo, con Alvarado de Mar del Plata nos comimos el saludo para su hermano, Germán Pesela, por de la Fiorentina, que estuvo viendo la transmisión, supongo que ahora también debe estar. Le iremos mandando también saludos en el transcurso de la misma, por si todavía no la enganchó. Relojes en cero, el saludo de los capitanes, hoy con las cámaras del gran Lucas, que está laburando para aquí para Sportivo y obviamente para la Gloria Odeboto. Es un placer que participe de esta comunidad La Gloria Odebotezca, somos el fútbol del interior, transmitiendo este campeonato federal a martes por la noche. Se puso fresquito, estamos en otoño, que ahora está, pero el día aquí estuvo realmente lindo. Los árbitros que se saludan, José Sandoval, hombre de Concordia, el principal, Federico Cuello y Javier Caro Aguirre, ambos de Casilda, aquí muy cerquita de Las Parejas, esta localidad Santa Mesila. ¿Cuánto, Lucas, acá? Casilda de 70 kilómetros. Nada, nada, acá cerquita, exactamente. La gente que alienta, Relojes en cero va a comenzar el partido. Estamos en la revalida. Después le contaremos, Juan, cómo se juega esto de la revalida. Es el camino más sinuoso, más complicado, pero camino y posibilidad al fin, para llegar al segundo ascenso camino a la B nacional. Es el primero de los partidos de estos. Le vamos a contar por qué también estuvieron esperando, aguardando cada uno de ellos cuál fue el motivo. Va a arrancar el juego, va a arrancar el partido. Relojes en cero ya estaremos también. Estudios centrales con Santi Decio. Para no haya partido por Copa Argenti, perdón, por lo que tiene que ver por el pentagonal, y únicamente se estén disputando los partidos de vuelta, estos cruces. Rodríguez y el centro, el arquero, quedó atrás la pelota. Que recién pasó ese sobresalto, el ataque. Atención que la perdió, viene Bochetti, Bochetti, que a la cara con el arquero, al coligre, Bochetti y el gol, Bochetti y el gol definió al peso, Agüero. Pero igualmente no anticipó porque le quedó a Cerato, viene el centro, le dio con rosca, el que saca esa pelota, a ver, llega a tener, a ver, con travesaño, le dio un pesechín y pegó en el travesaño, sacudió la modorra de los presentes. Y apoya allí Rodríguez, llega al número 10, todavía en una tira, engancho y la cambió para la pierna zurda, descargó para el velo, el velo es pesechín y buena rosca, Bochetti tiene el gol de cabecío, ¡oh, para! Rebote Agüero, la perdió Agüero otra vez. Todos los suplentes, me quedaba porque miraba por aquí arriba, a ver si está ahí, allí llegó el arquero, rebura, saca el antereano, devuelva el Chubo en la contramete para Bochetti, pasó, giró, la tira el número 9, viene el Bochetti, abrió a la derecha, Espera Cerato, lo va a enfrentar a Sheffer Viene Cerato, mano a mano Entró al área, viene el centro Del otro lado Salvatierra No llegó, atención, le pegó Esa pelota pasó Toda la línea de manera paralela Nadie llegó a empujarla Todos dijeron, ni el viento Ni el viento, tiro, ¿qué quiere que te diga? Pero va Bochetti, la tiene el número 9 Va a descargar el fútbol, buena pelota para Costa Fondo de la cancha, centro Pasado Pesichini, bajó con la cabeza Bochetti tiene el gol, debató el arque Cero Agüero Se quedó con la pelota Va con la pelota Costa, no quiere ganar El equipo de Carlos Urrallo, va, cabezazo De Bochetti Agüero ya en la figura del partido Juega Gutiérrez, pasó, lo quiere ganar Esportivo, espera Bochetti Va para él, enganchó, se metió contra el área Agüero, Agüero Agüero, centro contra el área Saca Pesores, le va a quedar a Palacio La paró con el pecho, pasó, enganchó Le pegó, arriba del travesaño Cero a cero Se ha terminado el partido Los primeros 90 Este partido de 180 De esta serie Parejísima El mixo de 5 El mixo de 5 Sonido al cristal El mixo de 6 El after blero El mixo de 15